¿Qué tal amigos? Les saluda Janice Bencosme con su pronóstico del tiempo digital. Iniciamos microlocal y nos vamos específicamente hasta la mesa, donde a las 7 de la mañana tendremos 50 grados, así que definitivamente necesitaremos ese abrigo ligero. Mientras tanto, el mediodía 66 grados, tendremos en el termómetro 5 de la tarde 65 grados. Durante el transcurso del día, la mesa tendrá esa brisa bastante ligera, pero en el resto de nuestra región podemos ver esos valores. Estarán mayormente cómodos, a fresco, cómodos hacia el interior. Por ejemplo, el cajón con 72 grados, pero si usted tiene planeado ir al Petco Park a saludarnos, a disfrutar del juego, bueno, 64 grados marcará el termómetro, todo esto con unos cielos mayormente soleados y despejados. En Chula Vista, 65 grados, Oceanside con 68 grados. Será un día mayormente soleado, mayormente calmado. Sin embargo, tenemos cambios a venir. ¿Cuándo llegarán? Todos los detalles que usted necesita saber y el pronóstico extendido se los tengo esta tarde a las 6 desde el Petco Park y a las 11, por supuesto, desde acá el estudio. Nos vemos.